Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso Cambia el paso, what you wanna do Su vida está mejor ahora sin él, sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas, matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella, tomarse la botella y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso 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 All she wanna do is just step, 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 step Soltera, se queda, ahora se come, el que ella quiera Soltera, se queda, ahora se come, el que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvido Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza Un, dos, tres, avanza All you wanna do is just dance Cambia el paso All you wanna do is just dance Knocked down Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus lados Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe Ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just dance Dance, 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 dance Four, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso All you wanna do is just dance, 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 dance Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila Con mis amigas matando la liga Así como ves, eh Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y saliste a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just dance, 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 dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All you wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso 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 All you wanna do is just dance, 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 dance Soltera Se queda, ahora se come El que ella quiera Se queda, se queda Ahora se come El que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está delicio Ya, mami, te haré otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación En la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo hueón Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos, ya te olvido Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza Cambia el paso, cambia el paso Cambia el paso, cambia el paso Cambia el paso, cambia el paso All you wanna do is just, yes, 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 yes Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just, yes, 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 yes Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just, yes, 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 yes Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All you wanna do is just, yes, 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 yes Cambia el paso 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 All you wanna do is just, yes, 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 yes Su vida está mejor ahora sin él Sabe que su cadera no le fallan No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella tomarse la botella y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Soltera, se queda, ahora se come, el que ella quiera Soltera, se queda, ahora se come, el que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa, yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo, no está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió, que le digan algo sin cojo Con la nota se lejó, jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó, rompiste los códigos y ya te olvido Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, dance, dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Cambie el paso Cambia el paso Cambia el paso All you wanna do is just Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All you wanna do is just Ya, 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 ya Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this One, two, three, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this One, two, three, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this, 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 this Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga así como ves Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso 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 All she wanna do is just this, 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 this Soltera Se queda, ahora se come El que ella quiera Se queda, se queda Ahora se come El que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos, ya te olvido Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just Cambie el paso Cambie el paso Cambie el paso All you wanna do is just Cambie el paso Cambie el paso Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just test, 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 test Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just test, 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 test Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just test, 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 test Cambia el paso 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 All she wanna do is just test, 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 test Su vida está mejor ahora sin él, sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas, matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella, tomarse la botella y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just dance, dance, dance Soltera, se queda, ahora se come El que ya quiera Soltera, se queda, ahora se come El que ya quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación En la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo juego Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos, ya te olvidó Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, dance, dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All you want to do is just stay, 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 stay Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All you want to do is just stay, 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 stay Take down Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tener en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this One, two, three, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this One, two, three, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this, 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 this Su vida está mejor ahora sin él, sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella tomarse la botella y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, 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 step Soltera, se queda, ahora se come El que ya quiera Soltera, se queda, ahora se come El que ya quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Él la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo juego Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvidó Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, step, step Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso 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 All she wanna do is just step, 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 step Su vida está mejor ahora sin él Sabe que su cadera no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, 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 step Cambia el paso Soltera, se queda Ahora se come el que ella quiera Soltera, se queda Ahora se come el que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda en la misma que yo No está puesta pa' la relación En la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo hueón Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvido Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso 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 All she wanna do is just step, 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 step Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso 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 All she wanna do is just step, 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 step Ahora se come el que yo quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleves costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con las notas se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvido Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just that, yeah, yeah Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just that, yeah, yeah, yeah Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just that, yeah, yeah, yeah Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just that, yeah, 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 yeah Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just that, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just that, yeah, yeah, yeah Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just that, yeah, yeah, yeah Cambia el paso 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 All she wanna do is just that, yeah, yeah, yeah Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso Soltera, se queda, ahora se come El que yo quiera Soltera, se queda, ahora se come El que yo quiera Lo dejo porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está delicio Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvido Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just that Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just that Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just that Me llamo ya y yo Óyiga óyiga, óyiga Póximo no tuve si este Pim-pam-pa-da-ba-da-pum-pa-da-ba-da-pum-pa-da-ba-da-da Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this, 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 this Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All you wanna do is just this Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just Soltera, se queda, ahora se come, el que yo quiera Soltera, se queda, ahora se come, el que yo quiera Lo dejó porque no se dejó, se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa, yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo, no está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió, que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó, jugamos el mismo juego Le mentiste y no te quedó, rompiste los códigos y ya te olvido 1, 2, 3, avanza, left, 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 avanza, 1, 2, step, avanza, all she wanna do is just Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso Lockdown, L, 2, 3, 2, step, avanza, all she wanna do is just Ella vive la vida como un tango, pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos, ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella, tomarse la botella, y salirse a divertir And it goes like this 1, 2, 3, avanza, left, right, left, avanza, 1, 2, step, avanza, all she wanna do is just Cambia el paso, cambia el paso Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just get, 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 get Soltera, se queda, ahora se come El que ella quiera Soltera, se queda, ahora se come El que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación En la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con las notas se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvidó Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just get, get, get Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just get, 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 get Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just get, 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 get Cambia el paso 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 All she wanna do is just get, 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 get Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this, 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 this Su vida está mejor ahora sin él, sabe que sus caderas no le fallan No necesita nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas, matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella, tomarse la botella y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Soltera, se queda, ahora se come El que ella quiera Soltera, se queda, ahora se come El que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue capreto Ella está deliciosa Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo juego Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvido Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, 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 step Clap down All she wanna do is just step, 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 step Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this, 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 this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this, 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 this Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Soltera, se queda, ahora se come El que ya quiera Soltera, se queda, ahora se come El que ya quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación El adicto lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvido Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step One, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, 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 step No merece, no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Cambia el paso 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 What she wanna do is just step, 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 step Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just step-их Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just step-их Cambia el paso Soltera, se queda Ahora se come el que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa, yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo, no está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió, que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó, jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó, rompiste los códigos y ya te olvido 1, 2, 3, avanza, left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza, all she wanna do is just step, 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 step 1, 2, 3, avanza, left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza, all she wanna do is just step, 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 step All she wanna do is just step, 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 step 1, 2, 3, avanza, left, 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 right, left, left, todo 2, 1, 3, avanza, left, 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 right, left, right, left, right, left, 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 left let me play Y yo en adoran lá, ah amp a mil peこισé,해야 puedo Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this One, two, three, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just test, 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 test One, two, three, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just test, 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 test Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just test, 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 test Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Soltera, se queda, ahora se come El que ella quiera Soltera, se queda, ahora se come El que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está delicio Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Él la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvidó Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, dos, tres, avanza All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, 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 step Cambia el paso 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 All she wanna do is just step, 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 step �